El recuento del equipo rosa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No, 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 tiene bichito. Y esto no, esto no vale, esto es solamente cuatro. Cuatro para el equipo rosa y vamos ahora para el equipo verde. Uno. Una. Dos. 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 No, 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 tiene bichito. ¡Va bien! Tiene bichito. Va bien. Tres. Tres. Bichito. ¡Va bien! Cuatro. Y nada más. Entonces, ¡es pasado! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Rosa, va. Siete veinte cinco puntos para el equipo verde, cien puntos para el equipo rosa. Y ahora vamos para la pregunta para las niñas, que es, ¿cuántas caras tiene un gado? Espera, yo no do que chuchapar. ¡Chuchapar! Ahora bien. Acá, acá, acá. ¿Cuántas? Seis. ¡Seis! ¡Muy bien! ¡Juntos para el equipo rosa! Y para él... ¡Toma pastel! ¡Toma pastel! ¡Toma fuerte! ¡Dale, fuerte! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Bueno, estamos empatados. Centro y veinte cinco a centro y veinte cinco puntos. Empatados. ¡El equipo rosa! ¡Mira, empatado! ¡El equipo verde! ¡Mira, empatado! ¡Mira, empatado!